Mi nombre es René Cabeza, soy experto en producción de cultivos en sistemas hidropónicos y nutrición vegetal. Hoy te presento un combo de entrenamiento en producción de cultivos hidropónicos que constituye la producción de hortalizas de hoja en sistema recirculante o NFT, se llama así todo el proceso de diseño, dimensionamiento e instalación de los sistemas tanto de la parte interna, los tubos de cultivo, selección de electrobombas, el volumen de reservorio de la solución nutritiva y cómo debe ser organizado internamente y también la cobertura plástica, la instalación del invernadero. Y también aquí mismo en el combo, el curso 2 incluye la producción de tomate y otras hortalizas de hoja en sustrato sólido. Con fertilización te enseño el volumen adecuado, los tipos de manejos de los sustratos, la instalación del sistema de riego por goteo y también todo el manejo agronómico, el manejo de las soluciones nutritivas, control y monitoreo de pH y la conductividad eléctrica en todo el ciclo de producción desde el inicio hasta el final tanto en hortalizas de hoja y hortalizas de fruto. El resultado está basado en mi experiencia personal. También en el combo incluye el tercer curso que es el curso de formulación de nutrientes, preparación y manejo de soluciones nutritivas con los fertilizantes existentes en tu país o en tu región. Yo sé que existe, ¿por qué? Porque tengo varios clientes de toda habla hispana que son más de 78 y sí encontramos. Y también en el mismo curso que incluye el cuarto que es el análisis económico y financiero en los proyectos hidropónicos en los cultivos anteriormente mencionados. Incluye una herramienta de cálculo automatizada. Cuando tú insertas directamente los datos te lo va a dotar el resultado. Lo mismo, la formulación de nutrientes incluye igual un programa software. Tú insertas solamente los datos y yo te enseño cómo insertar paso a paso. Si es así, el costo de este combo por hoy solamente es 59 dólares porque el precio real es 171 dólares. Y la promoción es limitada hasta la fecha que se muestra en la descripción de este video. El curso ya está disponible en formato digital, en formato virtual. Tú puedes adquirir tu paquete promocional haciendo clic en el botón de compra abajo de este video.